El marcado mix and match de estilos, tejidos y estampados, se inspira en los looks de street style y marca tendencia, lo vemos en muchas propuestas para la primavera verano 2015. Y aquí te proponemos opciones para vestir en esta temporada y darle un toque de personalidad a tus outfits, marcando moda con las últimas tendencias. Mix de telas y match de estampados. La mezcla de tejidos y estampado será uno de los moves de la temporada que llega incluso a ser un inesperado mix de estilos que se encuentran juntos, aunque aparentemente no tienen nada que ver el uno con el otro. Como el caso de esta primera opción de pantalón ancho de estampado azul con punto blanco y una blusa de tejido evocando el plástico con un diseño damero en azul y crema, manga larga con puño negro que combinará con tus tacones y cartera del mismo tono. Mix de color, así es, el mix and match puedes lograrlo con color y estilo de prendas, como un corpiño con detalle de escote de corazón y pliegues al frente para dar forma y estilizar la figura combinada con una hermosa falda midi de color verde limón. Y el toque de punto de enfoque lo logras con un cinturón de cuero en fusil para darle aún más vida a este conjunto, donde tu figura será la protagonista, llenando de vida y color el lugar donde pases. Y si se trata de salir de noche, ¿por qué no utilizar un mix and match muy clásico en un delicado vestido estructurado de líneas metalizadas con un exquisito diseño vertical, brindándote un glamuroso estilo? Estiliza tu figura sutilmente con un provocativo match en transparencia de tonos negros que sin duda alguna será la envidia de todas. Mix cuero, así es, sí mis chicas de primicia, el cuero hace su aparición en esta temporada de verano, pero no de la forma que ustedes creen, si no en una combinación con esos vestidos básicos de tirantes en color café de estilo falda midi, de tirantes y escote de detalle en cuero, haciendo una fusión de fajón que dará a tu cintura una figura exquisita. Disfruta de este outfit simple para trabajar o una reunión muy casual. Glamorous Color Mix and Match Si lo tuyo es mezclar y disfrutar la vida llena de color y mucho glamour sin perder tu personalidad, esta propuesta te encantará lucirla en esta temporada de verano para sorprender al mundo con tu vibrante estilo con un combinado vestido de estampado floral en tono fusia, rosado, morado, naranja y blanco, combinado con una blusa de estampado tribal en tonos azules, el cinturón de cuero en color morado, dándote el punto exacto de un Mix and Match que esperamos logres lucir este verano para una ocasión donde quieras destacar. Agradecemos a la tienda Zebra Fashion ubicados en Avenida Circunvalación Entrada Colonia Orquídea Blanca, a su gerente Walter Rivera y su bello equipo de asistentes y a la preciosa modelo Marguerite Rodríguez y al equipo de RTV que hacen de este segmento de alto nivel para compartir con nuestras bellas amigas de primicia, esperando que nos acompañen la próxima semana con lo último en tendencia. ¡Gracias!